Buenas tardes aquí chiquéis en un nuevo vídeo en mi canal de youtube y bueno esto que veis es un combate de showdown cualquiera que decide hacer con un equipo un poco random en la tier uu underjust y bueno la verdad es que no vengo a traeros el combate el combate es para que os entretengáis un poquito mientras mientras yo os comento lo que lo que quiero hacer próximamente como sabéis llevo más de un mes haciendo la serie de pokémon estadio 2 pero bueno algún día tenía que acabar lógicamente el juego no dura eternamente y estoy a punto de acabar esa esa serie ese play through y tengo planeado empezar una planeada empezar una nueva serie que serie va a ser de que va a tratar lógicamente va a ser de pokémon porque es una es uno de los juegos básicos de mi canal y pues lógicamente ese va a ser la esa va a ser la temática el tema es que juego voy a jugar y cuál va a ser el hándicap en esta ocasión como sabéis he hecho he jugado a dos juegos de pokémon en el canal o sea he hecho dos series con dos juegos de pokémon que fueron pokémon perla y pokémon amarillo pokémon perla que fue un juego de la cuarta generación os presenté el hándicap de que sólo podía usar en combate a vidu salvo en combates dobles que estaba obligado a utilizar con otro pokémon pero bueno ese no es el no es el caso en esta ocasión el tema es que el pokémon perla pues lo hice con el hándicap de poder usar solo a vidu y luego un pokémon amarillo lo hice en formato con las reglas de un nude lock como sabéis no lo consistía en que si perdía un pokémon no podía volver a usarlo nunca más en esa en ese play through y así fue un error técnico como cuando se me murió el grave leer y no me di cuenta hasta pasados tres o cuatro capítulos por un fallo humano bastante grave parte del cual me disculpe bastantes veces en su momento así que nada la la intención real de este vídeo aparte de informarlos lógicamente es que vosotros mismos me me ayudéis a escoger en los comentarios o en twitter o incluso en asco facebook da igual en cualquiera de mis canales y cuentas en las redes sociales ayudarme a escoger tanto el juego o aunque no sea el juego la generación que sea la segunda generación la tercera o la quinta que son las que no jugué quiero jugar una de las generaciones que no haya jugado hasta ahora en el canal y por eso digo las una tercera o la quinta si queréis algún juego en concreto de pokémon de los de ariboi pues por mí perfecto o sea podéis ponérmelo y también ayudarme a escoger el hándicap aunque ya he tenido dos ideas una me la aportó un compañero en twitter que me propuso un evolution lock pero realmente el evolution lock que consistía en pasarme el es como un nude lock pero usando solo pokémon que no evolucionara o sea pokémon no evolucionados pero eso ya lo hice con viduf de forma inconsciente pero lo hice con viduf no perdí a viduf en ningún momento de la serie entonces como si contara como un evolution lock así que bueno no lo descarte de todo pero probablemente no lo haga y la idea que tenía yo pensada para esa nueva serie es un equipo monotype quiere decir eso pues que solo podría usar un tipo de pokémon en todo el en toda la serie quiere decir eso pues que por ejemplo si se decidiese que yo solo usara pokémon o sea el sí pokémon de tipo planta por ejemplo de tipo agua o de tipo fuego solo podría usar pokémon que tengan tipo agua tipo fuego o tipo lo que sea que me propongáis y la elección del tipo sería a votación entre vosotros o sea de la misma forma que escogería en la generación o el juego en concreto hay que jugar y hacer esa serie también me ayudarías a escoger el tipo de pokémon que usaría en ese en ese reto así que nada espero que esta idea os guste y os animéis a participar porque a mí me me gustaría bastante que también la gente participase en esto ya que algunos no digo todos lógicamente pero algunos veréis o seguiréis la serie quiero pensar pues ya que lo vais a hacer pues por lo menos pues que os doy la oportunidad de participar un poquito en la en la elección ya que aunque el canal es mío los que hacen que yo siga subiendo vídeos de forma regular todos los días soy vosotros realmente así que pues tuve esa idea que vosotros me ayudáis un poquito y también participéis ya que algunos os tengo bastante aprecio y aparte siempre me siempre me soléis aconsejar y eso siempre me ayuda así que nada no tengo mucho más que decir realmente el vídeo es para es para esto y nada lo dicho lo que quiero es que me lo comentéis o sea lo que sea lo que me que hayáis decidido si queréis participar es que me lo digáis en los comentarios del vídeo en twitter facebook y asco lo que sea como sabéis tengo todo todas mis cuentas de redes sociales las tengo abajo en las descripciones de los vídeos así que no tenéis que mataros a buscarlos podéis buscar ahí perfectamente y pues ahí podéis poneros en contacto conmigo incluso por skype skype también lo también acepto que me hagáis las las sugerencias así que nada lo dicho en segunda tercera o quinta generación para mi próxima serie de pokémon y el tipo para el mono type para o sea para el reto mono type que es como le voy a llamar reto mono type pues me ayudáis a escoger el tipo lo decidiréis vosotros así que nada muchas gracias por tragaros este vídeo si es que lo habéis visto entero y nada espero que participéis lo cuantos más mejor así que nada hasta otra compañeros